Hello everyone en sexto. Bienvenidos de nuevo al otro video, esta vez para actividad 5. Como siempre, podemos empezar con el vocabulario. We have the vocabulary over here. Y si necesitan más tiempo para repetir esto, por favor, recomiendo ver esta parte del video otra vez. Pero aquí está el vocabulario. Hotel, hotel. Y aquí tenemos un verbo, to leave, que significa dejar. To arrive, otro verbo, que significa llegar. City, ciudad. Art, arte. Otro verbo, to see, significa ver. Taxi, taxi. Es el mismo, es lo mismo. Evening, significa tarde o noche, dependiente del contexto. Esto, creo que es, ¿cómo se dice? Es, si es antes del atardecer, es la tarde y después de la atardecer es noche. Pero en inglés, usamos la misma palabra para los ambos. Es, good evening. Bueno, to pack, otro verbo, significa empacar. Platform, que significa la vía. Como la vía en la estación. River, significa río. Ticket, significa boleto. Traffic, significa tráfico. Restaurant, es restaurante o restaurante. Station, es estación. Otro verbo, to get on, es como subirse en, subirse en un tren o taxi o algo similar. Painting, es cuadro. Y el último, o la última, es otro verbo, es to go to, que significa ir a. Y con estas palabras, como siempre, podemos usarlas para completar la actividad. En este caso, tenemos parte uno que está, look and complete the sentences. Entonces, ver y completar las oraciones. Y también aquí tenemos listen, point and repeat. Entonces, tengo una grabación y solo tienen que usar estas palabras aquí arriba para completar esta parte. ¿Suena bien? Entonces, aquí está la grabación. Number one, Thomas packs his suitcase before he goes to the city. Number two, their train is at platform eight. Number three, their train leaves the station at 9.22 in the morning. Number four, their train arrives in the city at 1.45 in the afternoon. Number five, there is a river next to the train station in the city. Number six, Thomas and his mother take a taxi to the hotel. Number seven, there is a lot of traffic in the city. A lot of traffic in the city. Number eight, Thomas and his mother visit the art museum in the afternoon. Number nine, they need a ticket to see the art. And number 10, they eat in a restaurant in the evening. Y estas son todas las oraciones de esta parte de la actividad. pueden usarlas, pueden usarlas, pueden usar la grabación para completar y también para entender el contexto, ¿sí? Y esto va a ser útil para la segunda parte de la actividad porque es basado en parte uno. Number two, number two, is number the sentences in order. Number the sentences in order. Es numerar las oraciones en orden, en el orden que suceden, suceden o ocurren. Entonces, pueden ver esta imagen arriba y leer las oraciones acá. Por ejemplo, la primera es, they take a taxi to the hotel. Toman un taxi al hotel. Y no sé cuál número va a ser, pero pueden ver las fotos y pueden ver, por ejemplo, que esto es número seis aquí o número siete aquí. Es en esta imagen. Entonces, pueden comparar con las otras oraciones y numerar todos o numerar todas basado en este orden. Y las otras, creo que con el vocabulario que hemos hablado, creo que va a ser suficiente para entender el contexto. Pero si necesitan ayuda, por favor, háganmelo saber. Por ejemplo, la segunda aquí es, Thomas puts his clothes in his suitcase. Thomas pone su ropa en su maleta. Y they look at paintings in the museum. Miran cuadros en el museo. Thomas and his mother get on the train. Thomas y su madre, súbense en tren o al tren. Y aquí, they eat fish and salad for dinner. Comen, 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 ¿cómo se dice? Pescado o pez para la cena. Y salad, ¿qué significa salad? Ensalada. Es así. Y aquí, the train arrives in the city. El tren llegue en la ciudad. Entonces, solo tienen que numerar estos en la orden que ocurre. Y después están listos con esta actividad. No solo esa parte de la actividad, pero con toda la actividad. Y después solo tenemos la pronunciación. We only have the pronunciation left. Y como siempre, mándenme una nota de voz en Google Classroom. Send me a voice note en Google Classroom. Con todas las oraciones de parte dos de la actividad. Esta parte de lo que hemos hablado antes. Y otra vez para la pronunciación, puedo decirlo. Aquí es una grabación. They take a taxi to the hotel. Thomas puts his clothes in his suitcase. They look at paintings in the museum. Thomas and his mother get on the train. They eat fish and salad for dinner. The train arrives in the city. Y es toda para esta actividad. Si necesitan más ayuda, por favor avísenme. Y no se preocupen. Puedo ayudarles. Con todo. Thank you so much, everyone. Y nos vemos pronto en la próxima videollamada o el próximo video. Thank you so much, everyone. Bye-bye.